El señor está enfermo del corazón y si llega a saber la verdad se podría morir. Camila se está haciendo pasar por luz. Bueno, eso es muy noble de su parte. Algo que no se ve comúnmente en esta casa. Lamento haberla incomodado, señora. Y vaya, por favor. Un momento, señor. Antes de que se vaya, tiene que saber algo muy importante. ¿Qué? No te atrevas, María Julia. Yo creo que lo mejor en la vida es saber la verdad. Y a usted lo están engañando. Vámonos, papá. No tienes por qué escuchar nada de esta señora. Ya déjalos en paz, María Julia. ¿Por qué te empeñas en echarle a perder la vida a todo el mundo? Ah, ya te habías tardado. El defensor de las causas perdidas. No te metas en lo que no te importa, Antonio. Claro que no importa. Y estoy harto de tus actitudes. Pues al que no le guste, ya sabe dónde está la puerta. No sabe lo que dices. Tienes sin cuidado lo que piensas. Oye, Lucecita. ¿Y dónde está tu amiga con la que vives aquí? Ah, ella... Está en la universidad, papá. Ah. Ya veo. Oye, no vayas a pensar que mi amiga es igual que su mamá, ¿eh? Ella es muy distinta. No te preocupes, Luce. Las palabras de quien viene. Solo una cosa no me quedó muy clara. ¿Qué cosa? ¿Cuál es esa verdad a la que se refería la señora esa? No, no sé a qué se refería con eso, papá. ¿Estás segura? A mí me dio la impresión que te exigí algo que ya sabías. Bueno, eso me pareció. Mira, no le hagas caso a esa mujer. Se inventa una cantidad de cosas que no sé de dónde se le ocurren. No, yo creo que lo mejor es que te salieras de esa casa. A lo mejor tú quieres mucho a tu amiga y te pide que te quedes con ella, pero... Yo creo que mejor te sales de ahí. Te lo digo por tu bien. Sí, sí, papá. Tienes razón. No te preocupes. Ya pronto me voy a salir, ¿eh? Bueno. Pregunto cómo se soporta ella misma. Se ve que tiene un carácter de los peores. Bueno, lo peor debe ser para los que viven con ella. Ay, lo bueno es que casi nunca está en su casa. Digo, para bien de su familia. Es una mala mujer. Ay, ¿y quién es esa mala mujer de la que hablan? Ah, la señora María Julia. Es que se portó muy grosera y ahora me siento muy mal con mi papá. Ay, no te fijes ya, hija. Mira, tu papá tiene razón. Ya, olvídalo. Lo único que quería hacer era verlo feliz, ¿no? Bueno, pues gracias por intentarlo, hija. A veces las cosas no salen como queremos y luego terminan poniéndose peor. A pesar de la vieja histérica, la pasé muy bien con ustedes. Muchas gracias. Nosotros también disfrutamos mucho. Estoy seguro, nada más no se apresuren, ¿eh? Seguro que un día me van a dar muchos nietos. Adiós, papá. Cuídate mucho. Gracias por traerme. Ve con Dios, hija. ¿Quieres que te acompañe? No, Delia, gracias. Con permiso, Martín. Propio. Yo también les doy las gracias a los dos. No saben qué gusto me da ver a Mario contento. Muchas gracias por lo que estás haciendo, Camila. No, no se preocupe, yo lo hago de todo corazón. ¿Le puede decir a mi mamá que voy a llevar a Camila a su casa y después la paso a saludar? Claro que sí, con mucho gusto. Gracias. Con permiso. Hasta luego. Hasta luego. Martín. Sí. ¿Me puedes esperar un momento? Sí, claro, te espero afuera.